Radio de 50 inteligencia y habilidad de Calimán se han impuesto al peligro estando a punto de ser descubierto en su identidad después de evitar que el greco diera muerte a todos los pasajeros del avión por medio de la bomba Calimán tiene respuesta para cada pregunta y el greco tiene que dejarlo en libertad no sin antes ordenar a la hermosa rubia Señorita Gary vigile al Capitán Escarlo sígalo hasta su hotel y ejerza una continua vigilancia en todos sus movimientos la hermosa Greta Gary la astuta y hermosísima rubia sonríe satisfecha continúa siendo fiel a la amistad de Calimán y la organización confía en ella con todo gusto señor será un placer vigilar nuestro mejor agente el greco mira atentamente la pantalla televisora donde se ve el auto donde viaja Calimán y Solín alejarse de la mansión el astuto asesino apaga el control de televisor y con paso lento avanza hacia un muro metálico de aquella gran sala de lujo extremoso acciona un mecanismo oculto y una sección del muro se abre lentamente el greco se inclina reverente ante una sombra que permanece inmóvil sentada en un sillón de ruedas de los usuales paralisiados madame ¿ha escuchado usted todo? si pequeño idiota lo escuché todo pero madame yo cada vez comete usted más errores y eso no conviene a la organización si pensaba en las consecuencias dio usted muerte a ese agente secreto que vigilaba desde la carretera pero madame era peligroso dejarlo ahí nos vigilaba había seguido al capitán Escarlo y al muchacho hasta aquí era peligroso dejarlo vivo debía usted tomar precauciones evitar que el policía descubriera este refugio matarlo lejos de aquí para nunca en este sitio ¿se da usted cuenta de su agente? el agente habrá informado a sus superiores de este escondite y pronto vendrá una nube de policía a investigar tendremos que abandonar inmediatamente esta casa antes que llegue a la policía si madame si lo entiendo lo entiendo pero ¿qué piensa usted de la actitud del capitán Yanescarlo? es más astuto de lo que había informado en la organización que en esa realidad aplomo inteligencia atributos necesarios para ser un buen elemento se burló de usted Greco se burló descaradamente aprovechó la situación es que sólo se burló de usted porque sencillamente es más inteligente que usted ese hombre conoce bien el terreno que pisa y está seguro de sus actos pero desobedeció las órdenes fue el quien impidió parte de los planes evitó que la bomba estallara dentro del avión y además hizo bien usted debió cerciorarse antes de atacar si Escarlo llevaba el dinero en esa malita negra así estaba ordenado ¿cómo iba yo a saber que el dinero lo llevaba en el equipaje? usted debió cerciorarse antes de atacar si Escarlo hubiera obedecido a sus órdenes el dinero se habría perdido cuando el avión estallaron llamas la organización hubiera culpado a usted de la pérdida y a esta soga usted estaría muerto si, si lo entiendo madame pero sospecho algo extraño en actitud de Escarlo me inquieta que viaje junto con ese muchacho es un peligro Escarlo es astuto repito si se hace acompañar de un muchacho y solo protege de cierto moro con la policía usted es tan tope que hubiera matado al muchacho por fortuna Escarlo le hizo ver su error ahora escuche con atención lo importante es recuperar el dinero lo más pronto posible la organización exige que el botín de los asaltos o México llegue a su poder inmediatamente ¿qué piensa hacer usted al respecto? usted lo escuchó todo madame Escarlo irá a su hotel recogerá el dinero de la maleta que envió hacia el hotel y para estar más seguros dice que la señora Tagari irá a vigilarlo respecto a eso también está usted cometiendo errores greco ¿por qué madame? hay cierta intimidad entre la señorita Garry y Escarlo usted no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor mientras revisaba el equipaje Escarlo y la señorita Garry hablaron algo en secreto será prudente vigilarlos más a conciencia porque sospecho que hay un cierto pacto entre los dos ¿un pacto? ¿quiere usted decir que pueden estar confabulados? ¿no es lo que tiene usted que investigar? ¿me parece sospechosa la actitud de la señorita Garry hacia el capitán Carlos? bien madame tomaré precauciones hágalo greco no cometa más estupideces la organización no admite errores usted bien sabe que los errores se pagan a un precio muy alto aquella mujer que permanecía en las sombras inmóvil en la silla de ruedas ejercía gran dominio sobre el greco el peligroso asesino que siempre se mostraba seguro y autoritario se tornaba sumiso obediente y hasta temeroso ante aquella mujer ahora exponga todo para marcharnos yo aquí inmediatamente si madame gracias a su estupidez tendremos que abandonar este refugio antes de que la policía venga a investigar y párdele de que no quede un solo rastro de nuestra presencia una sola huella pudiera ser peligroso muy palidoso si madame y que piensa hacer para borrar toda sospecha en esta casa todo está planeado un matrimonio ocupará de inmediato esta casa así cuando llegue la policía no encontrará un solo rastro de nosotros esta casa estará ocupada por un matrimonio con niños la policía no podrá demostrar que su agente fue asesinado en este lugar le aseguro que no dejaremos un solo rastro de nosotros ahora mismo escaparemos de aquí a bordo del helicóptero bien cambiaremos de reclusión inmediatamente por supuesto que informaré a la organización que gracias a su estupidez tuvimos que perder a este buen escondite será la última palabra espero que no vaya a haber represalias contra usted sería lamentable perder a un elemento como usted el taxi se desliza vertiginoso por el freeway entrando a la gran ciudad Angelina Calimán y su pequeño amigo permanecen inmóviles en el asiento posterior del vehículo en el mismo sitio donde tiempo antes habían quedado prisioneros el chofer miembro de la organización conduce con toda seguridad obedeciendo las órdenes de llevar a los pasajeros hasta uno de los céntricos hoteles de la ciudad Solín se acerca temeroso hacia Calimán diciéndole en voz muy baja creí que no salíamos vivos de esta creí que nos iban a descubrir no olvides un antiguo proverbio árabe que dice la muerte y la vida van siempre de la mano no tengas miedo a ninguna de ellas porque ellas te aman desde el nacimiento la señorita Greta nos ayudó mucho ¿verdad? oh sí, sí ella sigue siendo fiel a nuestra amistad mientras la tengamos como aliada podemos estar sicuros el taxi entra a la zona comercial de la gran urbe Solín sonríe admirando la gran metrópoli es una ciudad muy grande sí Solín una de las más bellas ciudades de este país lo único que lamento es que muy pronto la organización va a hacer golpes audaces que despertarán la angustia y zozobra luego Calimán mira fríamente al chofer vamos al hotel Lincoln de Market Street no lo olvide amigo después señor esta vez no habrá cambios con ruta tengo órdenes de llevarlos a ese hotel y pueden estar tranquilos Calimán lo mira fríamente no puede olvidar que aquel falso chofer los había engañado pronto prestaremos cuentas amigo muy pronto Calimán recibe las llaves de su habitación en el moderno Hotel Lincoln Solín aguarda con gesto temeroso mirando de reojo al falso chofer que vigila todos los movimientos de Calimán al fin el hombre increíble se reúne con ellos y todo está listo tenemos la habitación número 1875 llamaremos a un mozo para que cargue nuestro equipaje no, no, no tenemos un mozo en esta disposición y mira fríamente al falso chofer cargue usted nuestro equipaje oiga yo no soy su criado cargue usted nuestro equipaje y será mejor que obedezca ya que no me gusta repetir a Cervantes Calimán y Solín avanzan rumbo al ascensor mientras el chofer frunce los labios en gesto de fastidio se da aire este gran señor creo que voy a tener que darle una lección para ponerlo en su lugar agañadientes el falso chofer levanta las maletas y ya avanza tras ellos oh no, no no esta mala habitación ¿te gusta muchacho? sí señor desde este piso 18 tendremos una gran vista de la ciudad ¿y qué? ¿qué espera usted? entre con él y quítate ya voy ya voy el chofer coloca las maletas con gesto manhumorado y Calimán no mira fríamente se le ofrece algo más al señor sí, claro sí quiero decirle que no me gustan las burlas y usted se burló de nosotros llevándonos a un sitio que no estaba convenido solo obedecí órdenes superiores me hubiera gustado dejarlos morir dentro del taxi como ratas pero por fortuna el greco se compadeció de ustedes dejándolos vivir bien ¿dónde está el dinero? ¿eh? ¿a qué se refiere? vamos, vamos no se haga el tonto usted dijo que el botín venía en otra maleta que usted envió al hotel ¿dónde está esa tercera maleta? yo solo veo estas dos que bajé del auto Calimán avanza hacia el falso chofer sus ojos parecen brillar con furia escuche bien asesino no tengo por qué darle explicaciones el botín será entregado a su debido tiempo ¿crees que el greco me dio orden? eh, dile al greco que si quiera el dinero tendrá que venir a buscarlo él mismo y ahora lárgate de acuerdo pero no se sienta tan importante en cualquier momento puedo darle una paliza hermanos de Calimán caen sobre aquel delincuente como pinzas de acero escucha bien asesino tú y yo tenemos una cuenta pendiente no me gusta que nadie se burle de mí antes de marcharte debe recibir algo a cambio de tus servicios esto el delincuente rueda por el suelo ante el impacto seco y brutal del puño de Calimán es que avanza y lo levanta con facilidad asombrosa nunca vuelvas a engañar a un pasajero que suba a tu taxi ¿eh? y ahora largo de aquí Calimán lo arroja fuera de la habitación como si fuese un muñeco de trapo y dile al greco que si quiere el botín tendrá que venir a buscarlo en persona bien hecho Calimán ese tipo se merecía un castigo por habernos engañado gozaba cuando nos estábamos asfixiando me he comportado tal como esperan que lo haga el capitán señores Carlos ¿no te parece? oye pero la situación está muy peligrosa la organización te exige que entregues el botín de los robos en México y tú no traes ese dinero ¿verdad? no no por supuesto que no el dinero producto de los asaltos a la camioneta y a los bancos fue devuelto a sus dueños pero entonces ¿qué vas a hacer cuando ellos oh serenidades serenidades y paciencia Solín mucha paciencia siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia Calimán examina su lujoso atuendo su ropaje tradicional sus recias y musculosas manos acarician la blanca casaca de seda con botonadura de oro la gran capa blanca de seda y el turbante con la enorme esmeralda pronto muy pronto volveré a vestir esta ropa Solín pero entonces descubrirán que eres Calimán cuando eso suceda será porque ya tendremos una pisa segura para llegar hasta el cerebro de la organización de la máscara roja ¿el quereco? no el quereco al igual que Luis Giovanni Sebastián Santietro Julius Fleming y el capitán Scarlo solo son comparsos del gran juego agentes de la organización asesinos a sueldo no no Solín el cerebro es alguien que permanece en la incógnita ¿crees que se encuentre en esta ciudad? es muy posible tendré una trampa para descubrirlo ¿cuál? el supuesto botín que debo entregar a la organización eso será la clave para hacer contacto con el que te suprime con la máscara roja Salín guarda mi ropa en el closet nadie debe darnos al menos por ahora sí señor Calimán avanza lentamente hacia la puerta todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión sabe que en cualquier momento los asesinos pueden caer sobre él con pulso firme hace girar el picaporte de la puerta y oh usted aquí déjeme entrar pronto la hermosa rubia Greta Gary avanza con paso nervioso y se detiene mirando interrogante al hombre increíble ¿a dónde trata usted de llegar con todo esto? me plazo para verla Greta escuche el greco me ordenó vigilarlo eso significa que no confía en usted plenamente lo sé lo sé creo que lo mejor que puede hacer es entregar el botín y apartarse de todo esto antes de que lo maten no puede entregar lo que no tengo ¿qué dice? ¿quiere decir? el dinero producto de los asaltos en México regresó a manos de sus legítimos dueños entonces esa historia de que venía en una tercera maleta fue una mentira por supuesto era el único medio para salvarme del acoso pero es que es que desea usted morir la organización lo tiene cercado el greco y varios asesinos vendrán muy pronto a recoger el botín ¿qué les va a decir? ¿cómo justificará que no trae el dinero? la organización lo va a descubrir Greta Greta cuando está nerviosa se ve mucho más hermosa tal parece que el peligro es su elemento por favor no tengo mucho tiempo debo informar al greco que ustedes están hospedados aquí y no puedo hacer más bien, bien puede marcharse y no se preocupe por nosotros el pequeño Sol y mi yo sabremos cómo salir de este trance lo único que deseo confirmar es que aún seguimos siendo amigos ¿verdad? sí, Calimán sé que estoy en un error que me juego la vida pero somos amigos y no lo traicionaré gracias Greta es usted tan hermosa como valiente una cosa más ¿conoce usted a más agentes de la organización aparte de Greta? no a nadie más pero sé que uno de los jefes principales está aquí planeando no sé qué cosa Calimán aún es tiempo de que se salve escape a un hijo no, no no Greta no seguiré hasta el fin nunca retrocedo ante el peligro jamás abandono una investigación nunca dejo un enigma sin resolver seguiré hasta el fin el greco y tres corpulentos hombres de rostros impresionantes permanecen dentro del auto escuchando a Greta Gary están situados precisamente frente al hotel Lincoln Scarlett y el muchacho están en sus habitaciones no han salido para nada ni han hecho llamadas telefónicas bien entonces es el momento de ir a hacerle una visita de cortesilla la organización me exige que recupere el botín de manos de Scarlett y eso vamos a hacer ahora precisamente escuche señor eso es todo señor Itagary usted ya cumplió con su misión ya puede marcharse que nosotros nos encargaremos del resto vamos el greco y aquellos tres asesinos bajan del auto avanzando rumbo al hotel Greta se estremece de angustia van a matarlo van a matarlo Calimán permanece inmóvil en el sillón sus azules ojos están fijos en la puerta de entrada abre la puerta Salim el muchacho obedece la orden su corazón palpita acelerado sus manos tiemblan a la cerquera del picaporte a un lado muchacho Scarlett venimos por el botín lo entregará o mis amigos tendrán que convencerlo con algunas caricias ¿qué hará Calimán ante el acoso de los asesinos al no tener el botín de los robos se delatará ante la organización criminal? Calimán permanece inmóvil en el sillón justo de frente a la puerta de acceso a su elegante habitación en el hotel Lincoln de Los Ángeles las sombras de la noche que se filtran por la ventana sostienen una lucha sorda contra la luz de la lámpara colocada en la mesa del centro los fulgores dan al rostro de Calimán una expresión enigmática de pronto sus azules ojos quedan fijos hacia la puerta abre Salim sí sí señor el muchacho obedece su corazón late acelerado sus manos tiemblan al hacer girar el picaporte de la puerta a un lado muchacho el greco y tres corpulentos hombres penetran a la habitación cerrando la puerta a sus espaldas Calimán por su parte permanece pasmosamente sereno Carlos venimos por el botín la organización me exige que recupere el dinero ahora mismo lo entregará usted o necesita que mis amigos lo convenzan con algunas caricias Calimán da una fumada a su cigarrillo de aromáticos tabacos turcos y prosigue inmóvil sereno la organización considera que está usted rebasando el límite de la paciencia y bien ¿quiénes son sus amigos greco? es de elemental educación presentar a los desconocidos que irrumpen en una habitación sin ser invitados le daré gustos Carlos el greco acciona el interruptor de la luz central la habitación se ilumina profusamente Calimán observa a los tres corpulentos hombres que acompañan al greco le daré gustos Carlos presentándole a mis amigos señala al primero un hombre de rostro agotagado con profundas cicatrices en las cejas y los pómulos él es Baby John boxeador profesional famoso por su incontenible afán de destrozar a sus contrincantes le retiraron la licencia de boxeador después de que mató a dos individuos en la riña de taberna Baby John es feliz destrozando a sus contrincantes no se resigna a estar lejos del ring y así a encontrar enemigos al alcance de sus puños el boxeador profesional muestra sus puños fuertes y grandes como manazas de gorila el greco señala al segundo de aquellos asesinos profesionales y este es por hecha llamado el loco los médicos aseguran que padece delirio de persecución y solo se tranquiliza apretando el pescuezo de alguien expresidiario y maestro en el manejo de la naranja el asesino muestra en sus manos la navaja una navaja de muelle y sonríe lascivo mirando a Calimán el greco señala al tercer hombre un corpulento individuo de descolor ébano y de mirada fría y por último me siento complacido en presentarle a un un maestro de karate la policía asegura que ha matado a tres individuos con sus puños de acero pero willy alega que solo puso en práctica sus conocimientos willy quieres hacerle una demostración de tu habilidad a nuestro querido amigo el corpulento moreno sonríe con expresión salvaje levanta lentamente la mano derecha y descarga un golpe contra la mesa y el mueble salta en mil pedazos el greco sonríe burlón ¿qué le parece Carlos? ¿le agradan mis amigos? son maravillosos dignos de estar encerrados en una jaula salín está petrificado sus grandes ojos negros se mueven nerviosos mirando a los tres corpulentos asesinos que rodean a Calimán el greco se cruza de brazos sonriendo burlón mientras el hombre increíble continúa sereno jajajaja y bienes Carlos ¿entregará usted el botín o me veré la necesidad de pedirle a mis amigos que lo condensan? Calimán apague el cigarrillo consumido en el cenicero de fronce y sonríe afable así por supuesto que entregaré el botín jajajaja perfecto jamás acostumbro quitarme con algo que no me pertenece si la organización planeó y ordenó la ejecución de espectaculares asaltos en la ciudad de México si se logró un botín considerable dos millones de pesos mexicanos exacto si todo está realizado justo es que el botín llegue a manos de la organización bueno ya déjese de palabras ¿dónde está el dinero? usted mencionó que existía una tercera maleta que usted envió desde el aeropuerto al hotel eso fue mentira ¿verdad? ¿cómo lo adivinó? déjese de palabras Escarlof por su bien empieza a desilusionarme de usted Greco al principio cuando lo vi en acción durante nuestro accidente no vuelo lo juzgué como un hombre de acción dinámica ahora me parece usted un pobre diablo que para cumplir una orden se hace acompañar de tres miserables los tres asesinos avanzan así a Calimán con expresión de furia pero el Greco los contiene quietos quietos yo daré la orden si es que deseo su ayuda Escarlof ¿a dónde trata de llegar? ¿a un arreglo? un arreglo amistoso el único arreglo es que usted entregue el botín bien ¿dónde está? qué rico lo tuvo usted frente a sus ojos cuando examinó mi equipaje sólo que sus ojos no saben ver miente revisé el equipaje y no había absolutamente nada dos millones de pesos visita aproximadamente 170 mil dólares estaban ante su vista miente es la segunda vez que me llamo este mentiroso Greco no lo intente de nuevo no me agrade ese objetivo Escarlo escuche le demostraré que digo la verdad frente a usted sacará el botín guardado en mi equipaje Calimán avanza hacia el clóset de la habitación y el greco dicen tono bajo a los escrutinos no lo pierdan de distancia sospecho que algo traba cuando dé la orden arrójense sobre él y háganlo pedazos Calimán sonrió señalando hacia una de las maletas donde estaba guardado su ropaque oriental observe Greco dentro de esta maleta que usted divisó está el botín de los robos Calimán levanta entre sus manos sacándolo de la maleta su blanco turbante con la gran esmeralda y avanza sonriente hacia ellos diciendo aquí está la fortuna robada ¿qué? ¿no es hermosa? una esmeralda muy valiosa quiere decir que que esa esmeralda es el botín exacto Greco no iba yo a transportar dos millones de pesos en efectivo ¿verdad? hubiera sido encontrado fácilmente por los agentes satonales cuando regresaba en equipaje pero quiere decir que compró esa piedra con el dinero de la organización así es sí esta hermosa esmeralda que adorna el turbante vale 160 mil dólares el producto de los robos cometidos en México pero ¿cómo se atrevió usted a hacer una transacción así sin permiso de la organización? pero Joaquín corría el riesgo ¿no es cierto? pues la mejor forma de sacar esa fortuna de México era comprando algo no es hermosa esta esmeralda el greco está nonadado la enorme esmeralda que adorna el turbante de Calimán lanza bestellos verdosos que se reflejan en los rostros de los asesinos creo que la organización no tendrá retardo algún en recibir esta valiosa esparralda escarlo no sé qué decirles se toma usted atribuciones que no van al caso bien no perdamos más tiempo entrégueme esa piedra informaré a la organización de lo ocurrido y espero que no haya represalios contra usted ¿qué espera? entrégueme la joya no ¿pero por qué? no dije que trataba de llegar a un acuerdo con la organización bien greco escuche las condiciones son estas entregaré la esmeralda solo a uno de los jefes de la organización si no es que a la máscara roja precisamente está usted loco nadie conoce al jefe de la organización la máscara roja es un símbolo nadie sabe quién es sí la fuerza de la organización escriba precisamente en que nadie sabe quién es quién perro soy un tipo curioso me he cansado de ser solo un agente un número una clave y ahora exijo conocer al cerebro que premia todos los golpes al cerebro que controla el creme mundial está loco no hay duda ¿cómo puedo yo transmitir el mensaje si no conozco al jefe? entonces ya pueden ustedes marcharse caballeros escarlo escarlo recapacite usted es considerado como uno de los mejores agentes de la organización no se extralimite no quiera llegar hasta donde ninguno lo ha hecho buenas noches caballero escarlo 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 entrégueme esa joya solo la entregaré a la máscara roja vaya y transmita mi mensaje y ellos sabrán qué decidir es que tengo órdenes de recuperar el botín ahora mismo me aburre greco buenas noches el greco aprieta los labios en gesto de furia mira intencionado a los tres asesinos y ordena convenzan a nuestro amigo de su error matenlo como un solo hombre los tres asesinos profesionales avanzan hacia Calimán creo que se está precipitando greco se niega a entregar esa joya a la organización mis amigos se encargarán de quitársela y con ella la vida Calimán permanece con serenidad pasivos mirando a los tres rivales que avanzan cautelosos uno esgrimiendo la filosa navaja de muelle el segundo en guardia de boxeador dispuesto a descargar sus golpes salvajes el tercero apretando los puños en primera posición de karate cada uno de ellos es capaz de matar de un solo golpe pero unidos son invencibles para Calimán pero este no se arredra caballeros me obligarán a luchar contra ustedes realmente es incómoda mi exposición si quiere salvarse entregue la esmeralda lo haré solo al jefe de la organización Calimán se distrae un momento mirando al greco y uno de los asesinos se lanza al ataque salina abierta el peligro a tiempo y Calimán recibe al atacante con poderoso puñetazo pero de inmediato los otros dos se lanzan al ataque matenlo matenlo caballeros ustedes lo han maltrechos con las mandíbulas gesticulando a doloridos y furiosos maldita sea maldita sea no puedo creerlo dejó usted fuera de combate a tres de mis mejores hombres Calimán avanza hacia él sus ojos brillan intensamente aprieta las mandíbulas en gesto de rabia y toma fuertemente al greco por la garganta mientras le muestra el puño derecho amenazador ¿aún insiste en quitarme la esmeralda? no tal vez quiera compartir la suerte de estos zampones y medir sus fuerzas conmigo escarlo usted usted está loco no se da cuenta de lo que hace usted trata de rebelarse ante las órdenes y la organización no está dispuesta escuche rego escuche regrese y informe a quien lo envió conmigo diciendo que sólo entregará el botín de los robos al jefe de la organización pero escárralo no me gusta perder más tiempo con ustedes buenas noches caballeros el greco frunce en los labios en gesto de furia contenida luego avanza hacia la puerta al tiempo que los tres maleantes empiezan a incorporarse vámonos aquí idiotas vámonos de aquí han dado una clara demostración de su ineficiencia vámonos los tres asesinos se arrastran penosamente hacia la puerta rotándose el rostro manchado de sangre producto de los certeros golpes de calimán el greco se detiene en la puerta para agregar en tono amenazante se arrepentirá de todo esto nadie puede desafiar a la organización y seguir viviendo nadie vámonos idiota y calimán los ve alejarse por el pasillo sonríe burlón y cierra la puerta creí que recibieron una lección inolvidable salí ahora el greco sabe que no es fácil desafiarme pero informará a los jefes de la organización que tú desobedecen las órdenes eso es demasiado peligroso el cerebro de la organización se empurrecerá cuando sepa lo ocupado y eso es lo que deseó Solín hacer notar mi presencia que los jefes se den cuenta que no soy simplemente un agente más que obedece sus órdenes ciegamente deben creer que tengo actitudes para empresas mucho más importantes y ellos no se resignarán a perder el botín de los robos y mucho menos dejar que alguien se revele contra sus órdenes propenarán tu muerte te tenderán alguna trampa te atacarán por la espalda en cualquier oscuro callejón Solín Crimi estoy seguro que todo esto servirá para que uno de los jefes más importantes de la organización si no es que es el mismo cerebro haga contacto conmigo por ahora descansemos ha sido un día agitado descansemos mi pequeño amigo del mundo ino me me cuando me 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 a El greco está nervioso. Acomodado en el asiento posterior de aquella lujosa limusín estacionada frente al Hotel Lincoln, al lado de aquella enigmática y misteriosa anciana paralítica, no encuentra las palabras adecuadas para explicar lo acontecido. ¿Y bien? ¿Espera su información? Madame, Madame, ¿qué puedo decirle? Carlos se negó a entregar el botín. Es más, desobedeciendo órdenes de la organización, no trajo el dinero un efectivo producto de los asaltos en México. ¿No? No, no, Madame. El muy idiota compró con el dinero una enorme esmeralda, alegando que era más fácil así evitar que los guardias aduanales del aeropuerto descubrieran el botín. Compró una esmeralda en México por valor de dos millones de pesos, ¿eh? Sí, Madame. Muy astuto de su parte. Una clara desobediencia a las órdenes de la organización. Él tenía que haber traído el dinero en efectivo. Correcto. Yo, en cambio, creo que ese hombre es demasiado inteligente. Sí. El doctor Bat de esa manera evitó que la policía descubriera que llevaba encima una fortuna. Pero, Madame. No hay duda que el Capitán Scarlett es un buen agente. Entonces, Madame, ¿entonces no se le castigará por su desobediencia? No. Le tocó decir que usted, que no se enterraga esa esmeralda. Llamaremos si en realidad vale dos millones de pesos. ¿Qué se le da de la joya? Bueno, Madame, repito que se negó a entregármela. Ordené a mi gente que lo atacara a golpes. Que lo mataran si era preciso para quitarle la desmeralda, pero... Se dejó para caso, ¿eh? Madame, ese hombre es increíble. Nunca he visto pelear a alguien como lo hace él. Parece un tigre. Puso fuera de combate a mis hombres, en menos de lo que se lo cuento. Es que... Es una fiera peleando. Así que el señor Scarlett no engañó el botín. No, Madame. Es más, exige que... Uno de los jefes de la organización... Si no es que la máscara roja en persona... Se entreviste con él para entregar entonces el botín. ¿Y qué hizo usted haber escuchado eso? Bueno, Madame... ¿Qué podía hacer? Scarlett parece invencible. No tuve más remedio que abandonar su habitación... Y venir a informarle. Sigue usted siendo un pequeño imbécil, Borreco. Madame... ¡Un imbécil! Y bueno para nada. Y no le pertenecer a la organización. No, no, Madame, no. Si usted lo desea... Ahora mismo puedo regresar con Scarlett y demostrar que soy un buen agente. ¡Matándolo! Calimán será atacado nuevamente esa noche. ¿Quién es aquella enigmática anciana? El cerebro de la organización. Calimán la descubrirá. Su plan seguirá adelante en su lucha contra la organización criminal. Calimán... En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Los asesinos de la máscara roja. Y recuerde... Donde haya una injusticia que reparar... O la emoción de una aventura... O la belleza de una mujer... ¡Ahí está! Calimán... Los soquillos vivaces de aquella enigmática anciana paralítica... Están picos en Gregorio Parquinos, alias El Greco. Ambos permanecen inmóviles en el asiento posterior de la lujosa limosín... Estacionada frente al Hotel Lincoln... Donde vive Calimán. Así que se negó a entregar... Así es, Madame. Dijo que sólo entregará ese enorme esmeralda... A uno de los principales jefes de la organización. Si no es que... Al mismo cerebro. A la máscara roja. La anciana... Cruce los labios en gesto de enfado. Su rostro es de expresión serena y tiene un porte aristocrático... Que está en desacuerdo con su personalidad manifiesta... Ya que pertenece a la poderosa organización del crimen mundial. ¿Y usted qué hizo cuando Scarlett dijo eso? Bueno, Madame... ¿Qué podía hacer? Abandonar sus habitaciones y venir con usted a informar. ¿No se le ocurrió obligar a Scarlett a objecer entregando el botín? Lo intenté, Madame. Mis hombres se lanzaron contra él para matarlo, si era preciso. Y quitarle la joya, pero... 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 Diabloso. Ese hombre es increíble, Madame. Pelea como un tigre rabioso. En unos segundos puso fuera de combate a mis hombres. Es que... Es que nunca he visto a alguien luchar así. Es... Madame es... Es un hombre en la lucha cuerpo a cuerpo. Cuando aniquiló a mis hombres me amenazó y... Y... Bueno, yo... Sigue usted siendo un pequeño imbécil, Greco. Madame... Un pequeño imbécil. Un inepto. Un incapacitado para pertenecer a nuestra organización. El Greco no puede soportar aquellos insultos. Y... Mi corra toda la anciana responde... Soy uno de los mejores agentes, Madame. Y para demostrarlo puedo regresar ahora mismo a las habitaciones de Scarlett. Y darle muerte para quitarle la esmeralda. Puedo hacerlo, Madame. Puedo hacerlo. Greco. Realmente me desilusiono de usted. ¿Qué consideraba un hombre digno de mejores empresas? Solo me doy cuenta que es un pequeño imbécil. Madame... ¿Se le ocurrió otra cosa que matar? Es que ese hombre... Ese hombre, el capitán Scarlett, muestra con hecho ser un hombre astuto, inteligente y con ideas propias para imponerse. Nadie puede imponer sus ideas a la organización. Correcto. Nadie. Y las órdenes que ven con policía al pie de la venta. ¿Correcto? Así es, Madame. ¿A usted se le ordenó recuperar el botín esta noche? ¿Y qué sucedió? No lo hizo. Lo repito, Madame. No lo hizo. ¿Y ahora no se le ocurre otra cosa que matar? Es que... Más haga un hombre inteligente. Alguien que sabiendo manejar puede ser un hecho mejor agente. Scarlett. El capitán Scarlett posiblemente ocupará el sitio que la organización tenía destinado a usted. No, Madame. No, eso no. Necesitamos gente astuta, inteligente y decidida, luego. Y usted solo es un pequeño imbécil. Madame. ¿Qué puedo hacer entonces? Escuche. ¿Informaré a la organización de lo sucedido? ¿Dree que usted no cumplió las órdenes? Pero... ¿No cumplió las órdenes? Ellos dirán, si usted no es un escarmiento, al igual se pensará en la proposición del capitán Scarlett. ¿Quiere conocer a uno de los jefes? Bueno, es posible que lo logre. De veras, Madame. Pero... Pero eso sería ceder a sus estúpidas pretensiones. Tal vez conozca a uno de los jefes máximos de la organización, pero no viva lo suficiente como para contarlo. Comprendo, comprendo. ¿Lo matarán? ¿Todo es posible? Las decisiones de ellos. Dígame, la señorita Greta Gary, ¿dónde está? ¿Hospedada en el mismo hotel, Madame? Le ordené que lo hiciera para que vigilara a Escarlo de cerca, tal como usted lo ordenó. Sí, pero a su vez usted debe vigilarlos. Pues sí que hay cierta intimidad, cierta amistad entre ambos y nos debemos coger riesgos. ¿Supone que... que pueden estar de acuerdo para traicionarlos? Entonces, lo que usted tiene que investigar, Greco, que hay entre la señorita Gary y ese hombre, descubren si tienen algún secreto nocivo a la organización. Lo haré, Madame. Si ellos quieren pasarse de listos, yo los descubriré a tiempo. Bien. Ahora bajen del auto, ya ves, sí. ¡Sí! 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 La anciana abre una de las torpezuelas de la limusina y mira fríamente al Greco. Madame, ¿qué se hará para quitarle a Scarlo el botín? ¿Esto no es de su incumbencia, Greco? ¿Es para nuevas órdenes? ¿Es posible que se ordene matar al capitán Scarlo? Me parece perfecto. También es posible que se acepte su petición y logra entrevistarse con uno de los jefes de la organización. No estoy de acuerdo. ¿Y también es posible que usted se ha perdonado por su indecilidad o se ha eliminado? Madame, pero yo... Buenas noches, Greco. Bájete mi auto ahora mismo. Sí, Madame. El Greco mira alejarse la lujosa limusín por la moderna y transitada avenida y frunce los labios diciendo furioso ¡Maldita vieja! No sé por qué la organización se vale de ella para transmitirle órdenes. Scarlo le ha puesto en ridículo. Y eso... Eso no puedo admitirlo. Bien puedo matarlo para arreglar mi posición de la organización. Sí. Bien puedo matarlo. Sí. Bien puedo matarlo. A esas horas de la noche todo es silencio y calma en las habitaciones de Calimán. El mismo tránsito de la anchurosa avenida frontal al edificio se mira despierta. Los anuncios luminosos se han apagado alternativamente y las sombras se filtran por la ventana que da justo a la alcoba de Calimán. De pronto en la sala la puerta de acceso al pasillo se abre lentamente. Un hombre permanece inmóvil en el pasillo como cerciorándose de que nadie lo había visto abrir la puerta usando una llave maestra. Calmadamente guarda la llave en el bocillo y entra. Seguilosamente cruza por la sala rumbo a la puerta de acceso a la recámara. Es un hombre de complexión atlética y mantiene la mano derecha hundida en la bolsa exterior de su saco. Sus ojos están picos en la puerta de la alcoba. Se detiene. Mira a su alrededor cerciorándose de que nadie lo ha descubierto y luego hace girar el picaporte. Avanza. Estalla dentro de la alcoba donde Calimán duerme tranquilamente. Tendido sobre la amplia cama, cubierto hasta la cintura, deja al descubierto su amplio tórax de gladiador que se expande y contrae al ritmo de su respiración profunda. Sus recios y musculosos brazos como troncos de árbol yacen descansando sobre las ropas de cama. Su expresión es serena y tranquila. Su descanso reparador de fuerzas. Su espíritu en paz. Y su consciente ajeno al peligro que lo acecha. El intruso avanza lentamente hacia la cama. Extrae del bolsillo del saco un revólver. Se detiene cerca de Calimán y con pulso firme coloca el cañón del revólver justo entre los ojos cerrados del hombre increíble. Calimán se esclamece. Aún dormido percibe de pronto el peligro. Su consciente le advierte que algo le amenaza de cerca y abre los ojos. No se mueva, amigo. Juanca era inmóvil con el cañón del revólver rozándole la frente. Trata de ver al intruso pero solo distingue su sombra a contraluz de la ventana. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Bien sabe que podría presionar el gatillo ahora mismo. Sí, sí. Supongo que puede hacerlo. Es muy fácil, pero... ¿Cuál es el motivo? La sociedad me agradecería que eliminara a un miserable delincuente como usted. Nadie me reprocharía que acabara con una rata miserable que pertenece a la más poderosa organización del crimen mundial. Pero no lo hará, ¿verdad? No tendrá restos suficientes como para apretar el gatillo de su revólver. ¿Por qué no? Porque si deseara matarme, lo hubiera hecho antes de hablar tanto. Y con ese espíritu de protección. Ahora, mígame, ¿quién es usted? Harrison. Teniente Harrison. Buró Federal de Investigación. Oh, un policía, sí. Sí, debí suponerlo. Los agentes del FBI se caracterizan por su inteligencia y sagacidad para penetrar donde no son invitados y hacerlo con tal audacia que nadie pueda presidirlos. Levántese. Póngase de pie ahora mismo. Póngase. ¿Es esto una detención oficial? Póngase de pie con las manos en alto. Hágalo. Calimán aparta la vista de aquella sombra. Con pasmosa serenidad, se sienta al borde de la cama y con movimiento rápido arroja el cobertor sobre aquel hombre. ¡Póngase! ¡Póngase! Levántese que pueda defenderse, Calimán lo desarma golpeándole la muñeca. Luego Calimán descarga un puñetazo en el estómago de aquel individuo. ¡No! Y esta rueda por el suelo envuelta en el... Calimán recoge el revólver y avanza hacia el muro accionando el interruptor de la luz. Y ahora no se mueva, digo... No se mueva. Creo que debemos identificarnos mutuamente. Sé de muchos que han muerto por una confusión lamentable y no quiero que esto suceda entre nosotros. ¡Se ha atrevido ponerme las manos encima! Y me atreveré a matarlo si hace movimiento sospechoso. ¿Quién es allí? De espaldas al piso. Con las manos quietas. Voy a saber quién es usted. Calimán avanza hacia el desconocido inclinándose. Revisa si tiene armas. Sus ojos están picos en el rostro de aquel hombre que gesticula ahogado todavía por el golpe recibido en el estómago. Calimán extrae del bolsillo interior del saco de aquel hombre una cartera de piel café que coloca ante sus ojos. Sí, creo que usted dijo la verdad. Esta placa lo identifica efectivamente como agente del FBI. Teniente W.H. Farson. Bien, teniente, teniente. ¿Esta es la manera de entrar a una habitación ajena, interrumpir el descanso de un pacífico ciudadano y amenazarlo de muerte? No finja, amigo. Bien sé quién es usted. James Carlo. Agente de una organización criminal filtrado en este país con pasaporte falso. Y escuche bien. He venido a detenerlo. Tengo órdenes de hacerlo. Vivo o muerto. ¡Gracias! Calimán sonríe sereno mirando a la gente del FBI Que ha logrado reponerse del puñetazo recibido en el estómago Aquí tiene su revólver, teniente Y creo que debo ofrecerle de más mis sinceras disculpas por haberlo al de redito Aunque yo tenía que defenderme, ¿no es cierto? No resulta nada agradable despertar y descubrir cerca de los ojos un revólver apuntando Toma este su arma El agente arrebata el revólver a Calimán y exclama Tengo órdenes de detener ¿Bajo qué acusación? Entrada ilegal a este país utilizando un pasaporte falso Sí, sí, continúe Y se tienen sospechas de que usted pertenece a una banda internacional de delincuentes ¿A quién busca usted, teniente? Déjese de burlas Precisamente a usted Jan Scarlo Creo que se equivoca profundamente, teniente Jan Scarlo está muerto Fue asesinado hace unos días en la ciudad de México Por agentes de la organización de la Máscara Roja Jan Scarlo es usted No Le aseguro que está equivocado Vamos Míreme fijamente al rostro Y descubrirá que yo soy Calimán Calimán ¿Calimán? ¿Calimán? Sí Quizás sé demasiada mi presunción, pero creo que usted debe haber oído mencionar mi nombre Calimán Calimán Sí, por supuesto Calimán es el llamado hombre increíble El más desconcertante investigador mundial Pero no puede ser usted Aunque Aunque su rostro es muy parecido De asombroso parecido con Calimán Usted entró al país con otra identidad Sí, sí Permíteme mostrarle mi verdadero pasaporte Calimán Avanza hasta el sitio donde está colocado un portafolio de piel Lo abre y extrae el documento Aquí lo tiene Puede verlo Aquí está también la identificación de Solín Y pequeño E inseparable amigo El teniente mira el pasaporte Comparándolo con el rostro de Calimán Está desconcertado Es un bate Los datos coinciden, pero Teníamos noticias de que Calimán se encontraba en Sudamérica Precisamente en el río de Janeiro Eso fue hace meses, teniente A partir de entonces He viajado con diferentes personalidades Realizando una investigación En torno a la organización de la máscara roja ¿Entonces está usted conectado con esa mafia? Sí Claro Ellos creen efectivamente que soy el capitán Jan Scarlo Es por eso que utilicé el pasaporte falso Porque he de creer toda su historia Es fácil comprobarlo Comuníquese con la policía de la ciudad de México Ellos están enterrados de mi trabajo Ellos mismos me facilitaron ese pasaporte falso Para que pudiera continuar la investigación Si usted me detuviera ahora Echaría por tierra todo mi trabajo Usted busca a Jan Scarlo Bien Notifica a sus superiores que Jan Scarlo murió Que estoy haciéndome pasar por él Para realizar mi investigación Deben guardar más absolutos intereses de esto Para que la organización no me descubra No, no sé qué decirle Informe a sus superiores Ellos dirán la última palabra ¿Sabe que fue seguido desde que salió del aeropuerto? Sí, lo sé Un agente me persiguió en el trayecto del aeropuerto a la ciudad Ese agente desapareció misteriosamente Después de informar que usted había hecho escala En una casa cercana a la carretera federal ¿Me quiere decir qué sucedió? Hice contacto con los agentes de la organización, teniente Ellos creen que soy el capitán Scarlo Y me dieron la bienvenida Yo vi asesinar a la gente Lo mataron Disparándole un arma de grueso calibre Que desintegró perteramente el vehículo donde viajaba Creí a mí que no pude evitarlo De tratar de evitarlo, de salvarlo Me hubiera delatado ¿Con qué agentes ha estado en contacto? Hasta ahora con Gregorio Parquino Salí a ser greco y con Greta Garry Aunque debo advertirle que ella está de acuerdo conmigo Y me ha ayudado mucho en la investigación No sé No sé qué hacer Aún dudo que usted sea Calimán Bien puede tratarse de un impostor Como puedo comprobarlo Yo, yo se lo demostraré Voy a darle una prueba de mis poderes mentales Lo voy a convertir En víbora Los azules ojos de Calimán brillan intensamente Y en un segundo Descarga su fuerza mental sobre el detective y... Lo siento Lo siento mucho Pero usted quedará para siempre convertido en serpiente Esa, esa es mi decisión Ay, diablos ¿Pero qué es esto? Mi cuerpo Mi cuerpo se transforma en serpiente Es algo increíble El agente se retuerce en el suelo sufriendo agudos dolores Y con ojos de terror ve que su cuerpo se ha transformado Es una gigantesca serpiente que se retuerce en el piso en forma espeluznante Calimán sonríe, levanta la diestra y exclama Basta Le ordeno reaccionar y volver a su primitivo cuerpo Truena los dedos y al instante El detective reacciona asombrado ¿Ya recuperé mi cuerpo? ¿Pero qué diablos fue todo esto? En un segundo era yo una serpiente retornante Y ahora... Etnotismo Teniendo razón Etnotismo solamente Por un instante mi mente sabía de la suya En realidad usted no sufrió ningún cambio corpóreo Simplemente creyó que estaba convertido en serpiente La mente es la fuerza más poderosa sobre la tierra Quien domina la mente Lo domina todo Diablos Entonces en verdad ¿Usted es Calimán? Informe a sus superiores de lo ocurrido Que se comuniquen con la policía de México Y ellos corroborarán mis palabras Ahora márchese, Felipe Harrison Porque puede haber espías de la organización Que pueden descubrirnos Les sugiero salga por la escalera de incendios Para evitar que alguien lo vea El agente está desconcertado En un momento Ha sentido el poder mental de Calimán Como un autómata avanza ahora hacia la ventana Pero antes de que salga Calimán lo detiene Teniente, teniste Son las balas de su revólver que le quité Por motivo de precaución Buenas noches, teniente Harrison No sé No sé qué decirle Buenas noches El agente desapareció por la ventana Bajando por la escalera de incendios Calimán Sonrió sereno Y de pronto La puerta se está abriendo Alguien más viene aquí ¿Quién estará a la puerta? ¿Será un miembro de la organización criminal Con órdenes de matar a Calimán? ¿Sí? ¿ 죽 no? ¿Quién estará a la puerta? ¿C referen la puerta? ¿No se observa?